hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas observable con los linkers vale amigos vamos a la tarjeta morada que está aquí en aeropuerto afortunadamente que vine a darme el rol y que había cajas dije no what the fuck de una vez vamos a hacernos la así que bueno vamos a bueno espero que no me hayan ganado que vengo de camino pero yo espero que no en a ver vamos a ver vale buenísima están las cajas entonces ahorita está completa ya ven que la vez pasada venimos nada más estaba la caja este militar está la normal pero ahorita al fondo está la otra mira no necesita la chida vale bueno ahí sacamos cosillas aquí de lejitos porque está el tanque capaz que me echa el roquetazo y me revienta y pegado a la pared de hecho me ha pasado a ver muy buenísima ya tenemos en 464 y pechera de titanio muchachos buenísima y es más de una vez vamos a guardar esto y genial es muy buenísima bueno y bueno déjame equipo esto y vamos a sacar todo lo demás ahorita me guardo bien la pechera porque otra vez se me volvió a equipar ya me di cuenta y bueno vamos a salir de aquí porque no quiero morir así que poros vamos a esquivar esto y ahorita guardamos la pecherita en el s en el s en la mochila segura vale así que vamos bueno vamos a aprendernos ya de una vez lo que es el c4 muchachos y de una vez también pues la pechera ya este nada más faltaría creo que el polo blanco pero no sé es creo que lo tienen los muchachos pero bueno esto preguntar es bien vamos a poner shelter a ver si hay algo de gemato este oso porque necesitamos piel para hacer armaduras ahorita voy aquí a bomb shelter uy un carro ya vienen estos de bomb shelter vale que eso venga para acá salvajes muy bien en el tema todo le contó no me la creo vale pues bueno este creo que se hicieron ahí la tarjeta no me imagino tiene chico está el carro allá afuera vamos a salir que quieren salvajes vale vamos que me están esperando que vale me sube me sube y se van oye sé que se quedó y sentadito vale debajo que a la verdad bueno vamos a bajarnos se desconectó no no tengo ni idea de lo está bugeado no si se desconectó no tengo balas de bola creo muere muere muérete no manches no hubiera tenido balas lo mato rápido valimos a la tierra con su madre vale si esto se hicieron ahí no me la cree vale que eso es que si hubiera tenido una bala de escopeta lo reviento lo meto corriendo pero ni modo no manches muchachos tengo un buen de tiempo que no vengo a militar y está con los muchachos que ya vine ahora sí que vamos a ver si está la venger no sé ya tiene rato de no venir así que bueno vámonos del tiro no me la creo porque me muero bueno nos tiene que regresar muchachos soy un super saiyajin vean nada más vengo así toda velocidad jajaja se ve chido no bueno es con los esos propulsores esas cosas que te impulsan pues no mancha todo dar vale pues vamos aquí con los muchachos a recoger mi lud y bueno vamos a ver si está el avenger así que vamos bueno ya me dieron mi luz vamos a equiparnos la armadura ahorita de repente me quito el skin y me pongo la armadura que se mira chida también pero bueno así que vamos a ver si está el avenger creo que si está por acá estaba ahí bugeado adentro creo que salió miren ya está de este lado vale buenísima ya está correteando aquí a nuestro brother el chino así que nosotros pues no nos vamos a reventar esto de volada vamos a aprovechar todos éste se mata rápido así entre varios amigos que te vengan a apoyar miren ya le estamos bajando bastante vida de volada a ver con la escopeta lo que la escopeta también debajo no chido sirve corro balas y mejor dejamos las balitas de smg y le damos con la escopeta va miren antes de volada en vale a ver quién se lo lleva yo me lo quiero llevar buenísima me lo dieron a mí nada bien poquita experiencia miren akm cvz no buenísima vale tarjeta algo de estilo no pues nada y nada bueno estuvo muy bien bueno hay que guardar esas armas grandes para no perderlas por cualquier cosilla a ver vamos a abrir aquí a ver qué hay vale falta la caja grande pero yo creo que una si la abrimos no sé vamos a ver lo total bueno vamos a ver qué sale obviamente pues bueno ya con lo del avenger estuvo bien así que bueno pues aquí vamos a ver qué nos da ahorita en la en la cajita está militar vale miren ahí están saliendo bastantes este jeringuillas de las moraditas y de las azules bueno también tengo pensado muchachos hacerme el venado así que hoy yo creo que les voy a traer un mini tutorial de bueno cómo lo hago yo porque me van a ir enseñando me va a enseñar no sé mica y por ahí no sé si esté noé que son las que más se hacen esto así que bueno voy a hacerles este bueno voy a seguir sus guías así que bueno en un ratito hacemos miren aquí hay una base estaba el y viniendo para acá y vio que alguien se metió esta base pero creo que ya está raideada uy va cayendo drop in bandit y miren que estamos cerquitas eh hijo de su madre bueno venimos cargadones pero bueno vamos a ver esta base yo creo que rápido y este y si es eso no sé yo creo que vamos a ir al drop no es lo más viable a ver vamos a ver qué hay por acá es que decía él y que entró alguien y que cerró entonces pues bueno pues ya éste justamente pues vamos pasando por aquí vamos saliendo de militar creo que traen bombas de hecho a esta él y creo así que bueno pues vamos a aprovechar que ella trae las bombas y esa es la pared miren que reparó el dueño o no es el dueño hola no se ve nada bueno vamos a los para acá y que le rompa van a ver total y bueno de aquí el plan es de aquí e ir a ver si podemos llegar al drop a veces nos da tiempo vale entre rápido va a cerrar uy qué pasó una bomba en el techo y está hasta que ha sido capaz que morimos a la venta de entrada y vale éste a ver qué por acá vale tiene cosillas hoy algo de metal vale para la base viene bien a ver por acá checamos hoy ahí no veo no me dejan ver bueno ni modo éste vale hay cosillas tiradas yo creo que éste pues vamos ya el cabellete y no hasta ya la reidearon ya nada más viene yo creo que por último el menese un saludazo por cierto bueno aquí tenía algo de cosillas su bueno aquí tiene la piedra y eso vale componente de su armadura ok vale pues bueno algo es algo como sea este bueno vamos al drop no yo creo bueno antes del otro muchachos que bueno vamos a aprendernos el akm que obviamente salió aquí con él el avenger así que vamos a aprendernos el laca y aprovechando bueno que tenemos bastantes pies pues bueno vamos a darle uso bueno vamos al pues al drop miren vamos hacia el otro muchachos este hay un carro a ver si alguien no se queda y desconectados a destruirlo vale buenísima ahora sí vamos a poner una base para guardar todo y ahora sí nos aventuramos al drop porque capaz que así como vamos pues si va mucha gente capaz que nos matan y perdemos todo vale pues ya vamos a guardar y bueno tampoco tenemos gran cosa pero bueno bueno guardamos lo que no se ocupa ahorita nada más vamos a llevarnos el equipo que son balas y nuestra arma y nuestra armadura vamos muchachos creo que ya no llegamos ya no se ve este que esté la cajita vale ahí va alguien vale vale mátalo muchachos buenísima no sé si alcancemos algo así que vamos a una si acercamos a la zona porque la cajita pues ya no aparece en el mapa va así que pues quiero que ya llegamos demasiado tarde pero bueno aún así ahí van los muchachos yo voy y se hacía andando pero me gustaría tener el venado ese venadito bueno si me gustaría tenerlo y creo que no es necesario comprarlo porque creo que en la tienda lo vendía no sé por cuántos tickets así que esté bueno bate entonces porque ahí se ve alguien vale vale ya lo mató buenísima vale entonces por ciertos tickets puedes comprar el venado pero también lo puedes hacer de bueno me dicen las muchachas esta mica que lo puede ser de manera gratuita entonces bueno van bueno semi gratuita porque necesitas tickets de comercio me dice pero bueno por lo mientras nosotros este pues bueno vamos a ver al ratito cómo hacemos el venado esa cosa con el venado ese que te montas pero bueno cuidado con su madre yo pensé que no había gente yo dije pues ya no hay nadie ya se los vamos y lo cual si llegó hay gente vale vale y están matando a ver ahí por acá movimiento hola amigos es que no se paliva alguien te mato vale ya creo que le dio no hay oye que hay alguien acostado tiene hijo de su madre está fichado saludazos por cierto bueno pues creo que eran los que vienen a rapiñar o qué a ver qué por aquí hoy sí miren este tener otro vale pero bueno es que si él yo creo que lo bueno lo agarró en su mochila o sea si sale un arma un rocket o un c4 y quedó esto no es dejen me guardo pues el polo blanco que nos hacía falta pero creo que por ahí ya estaba vamos a rodear muchachos tenemos algunas bombas tampoco tenemos así que digamos y qué bruto cuánto tenemos no tenemos algo pero bueno vamos a raider a ver si podemos algunas algunas base sillas bien en estas se ven que se pueden rodear tienen algo de piedrita así que bueno vamos a ver por dónde le entramos cuál sea la forma que no gastemos pues tanto vale pues bueno vamos a darle por puerta creo que al parecer lo que dicen los muchachos bueno estábamos viendo es que no tienen códec algunas puertas entonces pues bueno nos podría dar una idea vale sí sí no tienen códec vale de por dónde más sólo le podemos dar vale tiene metal este a ver vamos a ver por acá vale vale vamos a seguir rodeando como sea pues ya no gastamos en esto no vale vale seguimos abriendo hoy se cierran a ver por acá bueno por lo menos la puerta pues entramos rápido vale vale es de destil puede que nos comamos si le damos por puerta una dos hasta tres o cuatro puertas de destil estos va a ser muchos ecuatros y si el gabinete está bugeado pues va a ser más entonces bueno vamos a ver bueno ya decidimos que mejor por un costado de una como sea pues es de metal creo que tiene doble pared pero bueno hoy se rompió todo buenísima a ver vamos a checar cómo está arriba y bueno vamos a ver si me puedo subir a ver si alguien me puede gustear por ahí vale buenísima bueno es que hay que ahorrar este gasolina vale pues yo creo que por techo no le damos de una y pues ya de una vez vemos a ver si le podemos si podemos golpear la base así que bueno yo creo que sí vale vamos a darle por acá ya le falta poquito y vemos vale buenísima y bueno aquí vale está el gabinete nice le atinamos bueno muchachos este pues ahí tiene esto el gabinete yo creo que lo reventamos de una vez no porque los hornos se ven trabajando igual y no sé si haya más ahí está el dueño de hecho dormido pero no sé si haya más gente aquí viviendo así que por cierto saludos al dueño por si ve los vídeos y porque luego no sabemos si sean subs aún así este de repente pues pues se les raidea sin querer queriendo vale aquí tiene jeringuillas miren aquí tiene cosillas algunas bombas aquí tiene algunos componentillos y bueno poquita cosa no pero bueno algo es algo como sea dejen salgo de aquí bueno a ver yo no sé quién vaya a romper vale esta mica es la encargada de romper bueno mica y minja pueden romper las bases ellas son las encargadas de huipear por qué razón porque ellas tienen un talento que a la hora de ir rompiendo estructuras de las bases que bueno que ellas vayan teniendo que rompan aunque sea de su base el mismo talento te recupera parte de de lo que bueno de los materiales vaya sea metal madera este piedra y estilo inclusive bueno y también titanio vale entonces tienen que romper estructura por estructura al parecer y bueno de esa manera pues te va dando también algo de luz no sé si rompas una estructura y se caiga toda la base de toda la base pero no creo vale aquí hay otra base muchachos y ya les echamos unas bombas arriba así que vamos a echar las últimas así que vamos a van aquí me están dando las otras tenete que me hacían falta así que nice vamos a subir estamos aquí en por crude ahora sí que pues bueno andamos buscando bases ya que se pueden rodear con pocas bombas porque no tenemos tanto ya nada más tenemos estas tenetes así que vamos a darle tenemos hoy pero pues bueno ahorita las bases ya son todas de metal steel e inclusive ya de titanio algunas grandes va pero bueno vamos a subir vamos a ver queremos ver a ver cómo está el rollo vale creo que va a faltar una bomba y una o dos no bueno yo creo que una por hecho las dos vale le ponemos vale nada más se puso una pero creo que con esa nos da no vale vale ya se rompió genial y suerte vamos a volar para que se vea más chido desde arriba vale así un una este escena aérea vale hoy miren tiene bastantes este hornitos ahí y tiene un buen de hornos y es el gabinete vale buenísima pues tiene un buen de hornos vale aquí tiene bastante maderita a ver aquí más madera a ver vamos a checar el gabinete hoy tiene bastante material y bastante metal tiene ahí algo de despier buenísima gasolina y bueno aquí ya se ve que sacó el sulfuro el dueño a ver vamos a ir checando todos los hornos a ver está acá el carboncito listo para llevárnoslo ese como sea pues nos ayuda quieran no ya tener carbón listo para luego hacer más explosivos a que muy bien esto está llenísimo de carbón ese aquí hay un poquito más de sulfuro con metal más carbón bueno pues estas bases más que nada se las hacen como para parmear no no porque se ve que no tienen aquí luz de armas ni nada sino para puro farmear y estar está haciendo así bueno pólvora y eso no vale pero aún así que bueno que agarramos algo como sea pues bueno y ahorita pues ya que se huipe pues también sacamos algo más de metal y estilo no que es poquito pero bueno vale aquí un poquito más de materiales ahora que checamos carbón vale aquí algo de componentillos sino estas bases son de farmeo básicamente no o sea no tienen así ni armaduras y bueno ahí tiene ahí de algo pero no este es de algún grupo grande yo creo que sí es una base así para para farmear pero bueno buenísima chicos ya sacamos algo de esta base también por si no sabías hacer el venado y te voy a enseñar lo vamos a hacer juntos de hecho vamos a darle aquí donde dice hasta ribota y de aquí te regalan un venado necesitamos dos venados y un caballo va uno pues te lo regala el juego ya lo tenemos y este lo voy a pues bueno a domar vamos a hacer lo mismo el guantecito ya sé que te lo craftes matando animales vale o la otra con el tutorial también te dan un guante va así que necesitamos dos venados ahora vamos en búsqueda de un caballo así que bueno vamos a buscar un caballito verse ahí por esta zona vamos vale aquí hay un caballo muchachos necesitamos les digo dos venados y un caballo van y ahorita pues bueno tenemos que hacerle algunas cosillas así que vamos a darle unos golpecitos ya con el h está porque capaz que le meto otro cuchillazo y lo reviento y el cielo más seguro vale le damos esto y vale tomado vale ya tenemos ahora sí dos venados y un caballo ahora sí vámonos bueno al siguiente paso dejen que me den las indicaciones aquí mica vale le vamos a dar aquí muchachos donde dice el más y elegimos aquí donde dice gen síntesis en el más y elegimos el venado vale para este caso yo le puse el link y ahora le damos aquí en el siguiente más y ponemos ahora sí muchachos el caballo van al juntarlos obviamente nos debe de dar una receta que se llama tal gen o no lo dio necesitamos otro bueno vamos a buscar otro caballo porque el otro valió no nos salió la la receta adecuada así que bueno ya tenemos otro caballito vale hacemos mismo proceso elegimos el venado al inroy el lindroy al venado y elegimos el caballito a ver qué nos da ahora sí le volvemos a dar aquí en craft y falló ni modo otra vez vale nuevamente muchachos otro caballo a ver si ahora sí nos sale van vale le damos otra vez aquí en el más de hecho ponemos aquí en el más ahora sí elegimos el venado a ver es que me debe dar el caballo pero no me lo da vale ya no ya creo que me están diciendo porque lo tengo equipado si no lo tengo equipado mire hay que desequiparlo aquí está vale le damos aquí en este botón ahora sí le damos otra vez en el más elegimos el otro venado el lindroyano porque estás al lado de grafos el venado el caballo ahora sí no lo di mire es el horse tail gen buenísima ahora sí ya tenemos lo que se necesita para el venado van vale siguiente paso otro venado muchachos ya teniendo el otro venado especial el que tiene el horse tail ya necesitamos nada más otro venadito y listo vale siguiente paso muchachos nos vamos aquí en este icono nos vamos aquí a la pet shop pet shop el bueno la tienda de animales van a necesitar estas jeringas verdes pero si no tienes tickets de venta puedes con tickets de comercio y esos en la base de operaciones los puedes conseguir haciendo las misiones diarias entonces su taller os voy a comprar porque yo no he entrado a la base operaciones pero bueno voy a comprar bueno la jeringa eso es para que el venado sea el 100% va vale paso definitivo le damos aquí le damos ahora sí a biología acá evolution le damos en el más elegimos a mica porque ahora sí le puse mica al otro venado el que ya quedó chido y el venado que acabamos de tamiar ahora sí miren y necesitamos estas jeringuitas rosas porque si no le pone la verde solamente al 12 por ciento te lo dan entonces necesitamos quieren o no la jeringuita verde que te la da al 100% y ahora sí sale seguro tu venado vale para que lo podamos montar ahora sí que le vamos a dar este pues en envolve ahí y se supone que tendríamos el venado buenísima pues así ya tenemos el venado muchachos bueno vamos a llamarlo ya lo tenemos pero me dicen que no lo voy a poder montar todavía porque necesito darle de comer así que bueno vamos a preparar y para esto necesitamos darle su comidita y vean aquí este en fed bueno tenemos que tener listo ya esta latita verde también te la dan el tutorial se la damos y posteriormente las bolsitas esas cafés y listo muchachos ya tendríamos ahora sí ya nuestro súper venado para montarlo y de esta manera pues ahora sí andar con los chicos dando el rol de manera más segura o sea que buenísima espero que te haya servido amigo nice y bueno amigos como pueden ver pues ya empezamos a raidear algunas bases pequeñas pero es como para empezar el calentamiento hemos tenido buenas aventuras sacando buen luz ya conseguimos el c4 la pechera de titanio y bueno y por si fuera poco hoy aprendí porque hoy me enseñaron gracias a mica a no ella bueno ahí en los chicos que me estuvieron guiando para aprender a hacer el reno que la verdad pues bueno está este animal no nos puede venir bien para movernos yo creo que será de los animales que puedo tolerar pero ahorita pues por lo mientras el pedazo no sé lo vamos a tener que aguantar un rato hasta que bueno pues veamos ya el punto digamos bueno ya ok pero bueno por lo mientras el venadito o en este reno ya lo vamos a traer así que espero que te haya servido también el tutorial y que más o menos hayas aprendido cómo hacer el reno que no es muy complicado así que pues bueno chicos como siempre les digo un saludito ya hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.